Hola que tal mis panas, yo soy Daycrack o Daycrack, Daycrack como queráis llamarme y hoy estamos en un nuevo video, vamos a jugar con el tiburón Zombie Alpha este tiburón que lo he comprado yo con mis perlas que tenía justo y vamos a jugar a él, vamos a hacer un gameplay así que vamos a ir a Chinesea y bueno estos los tengo que descargar los mapas vamos a darle a ver como es, lo vamos a utilizar sin nada, a ver como es de bueno a ver empezamos así muy bien la verdad, el tiburón es muy bonito y tiene mucha vida pero el problema es el turbo que tiene muy poquito, lo que me gusta es de zombificar y la opción esa de curarse es totalmente impresionante, a ver lo vamos a probar y mirad los nuevos corales que han sacado vamos a intentar zombificar a alguien así que vamos a romper esto por aquí y vamos a encontrar por aquí a un tiburón ballena, según yo que hay por aquí ¿no? a ver vamos a ver, sí, 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 aquí hay, mira, mira zombificado lo que me gusta es que no se ve esta verde así zombificado, es más realista o sea puede ser al ligado suyo y cuando pulsas el este, el circulito verde pues explotan y te curan la vida pero creo que me está haciendo muchas curaciones, mira como ha explotado, impresionante, a mí me encanta yo creo que merece la pena, muy bonito pero bueno si queréis un tiburón con mucho turbo pues os podéis comprar otro porque este es un poco lento la verdad, con 78 de turbo, eso es muy poquito para vosotros puede ser así que podéis compraros otro tiburón como el megadolante ancestral, el tiburón fusión, ese sí que tiene mucho turbo la verdad así que vamos a seguir por aquí chavales, a ver, así, comemos un poquito a ver, mira un cocodrila, a ver si lo podemos zombificar, ah no, no se puede porque solo podemos zombificar a tiburones, en serio, no podemos saber nada más vamos a por el tiburón atómico este, a ver, lo vamos a zombificar toma ya, zombificado y lo que me gusta es que, o tengo razón, no se ve el verde este es súper chulo eso, ¿no? me molestaba cuando estaba ese verde ah sí, ahora tenemos gerencia asesino y todo bien, la verdad, pues un tiburón muy chulo la verdad creo que merece la pena, pero depende, si os gusta os lo podéis comprar ¿en serio? morí así de fácil, o sea, ¿qué pistolas tan chetadas tienen? ¿what? no sé lo que acaba de pasar chicos, eso ha sido súper raro me han matado de unos cuantos golpes, da igual, bueno, vamos a seguir así, bueno, el tiburón este es muy realista, cada vez cuando tiene poca vida, pues se va descomponiendo hasta que quede muy poquito, eso le da más realismo creo que sucedió también con el tiburón zombi y el normalito no sé si pasaba eso pero, ah, es que yo tenía otra cuenta de Hanguyshard World y se me borró, esa es la historia yo también tenía todos los tiburones y bueno, menuda pena que se me olvidó la contraseña, no sé qué pasó no guardé los datos en la nube bueno, vamos a seguir jugando por aquí y totalmente es muy chulo este tiburón, a mí me encanta no sé si os gusta mejor si os gusta más el megadolte ancestral pues lo podéis comprar a ver, si os gusta este tiburón y no os parece tan cheto pues lo podéis comprar aún así porque importa que os guste, ¿no? y ahí estoy a 20% de batería ojalá que no se me acabara la batería madre mía bueno, vamos a seguir por aquí aquí y recordad que os podéis suscribir a este canal vamos a llegar a mil suscriptores esto va a estar bien chido así que suscribíos por favor que estamos ya a punto de ser una gran comunidad de Hanguyshard World así que seguidas y mis panas yo creo que la cosa más pesada de Hanguyshard World son las medusas porque cada dos por tres se tienen que picar yo no entiendo por qué siempre tengo mala suerte siempre muero por las medusas estas sobre todo por las gigantes qué pesadas las medusas madre mía aquí zombificamos aquí a las ballenas impresionante, ¿eh? que es este tiburón ¿comemos? bueno, yo voy a usarlo para conseguir perlas y desbloquear más tiburones por cierto, os recomiendo que si tenéis 5.000 perlas las podéis ahorrar ¿sabéis para qué? pues porque si hay una oferta ya me morí, ¿no? si hay una oferta pues podéis cogeros con 4.000 quemas dos tiburones con mato cada mil dos mil quemas ya me morí, ¿no? bueno no ha estado mal este tiburón yo lo recomiendo ha estado bien chido, ¿eh, macho? y no anuncio, tío en serio ¿por qué siempre me tiene que tocar? pero ah, este era anuncio de verdad eso solo era algo de las cookies o no sé qué y bueno bueno, panas espero que os haya gustado mi meta es de mil suscriptores así que ya sabéis que podéis irme ayudando ya seguiré subiendo muchos videos así que gracias adiós mis panas